Porque usted se ha pronunciado en varias ocasiones por la defensa de la vida, por el derecho a la vida. ¿Qué opinión tiene al respecto, señor presidente? Pues que lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo, y en este caso sí lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos. Son temas muy controvertidos, polémicos, y no queremos nosotros alentar ninguna confrontación. Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte de Justicia, pues que ahí se resuelva.